El Congreso de los Diputados y el Grupo Parlamentario Vasco para trabajar conjuntamente y plantear iniciativas coordinadas y consensuadas en ambas cámaras en defensa de algo que para nosotros es esencial y es una alternativa en esa convivencia de la que hablaba Antonio Basagoiti. Voy a aprovechar sus últimas palabras para también decirlo públicamente. Porque saben nuestros compañeros en el País Vasco que para ese fin, para que se deje de llevar escoltas, para que el terrorismo desaparezca en nuestro país tienen unos firmes aliados en todos los diputados del Congreso, en todos sus diputados del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados que trabajaremos codo con codo con ellos en todo lo que haga falta y en cuantas iniciativas necesiten nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Yo creo que a lo largo de todo este proceso hay una cosa que ha quedado muy clara y es que el Partido Popular es el partido interlocutor de la sensatez. El Partido Popular es el interlocutor de un cambio de políticas, de una alternativa que se necesita en el País Vasco y que se hace también necesaria en muchos temas, especialmente en el económico, en el ámbito nacional. Nosotros...